Muchísimas gracias por el informe a nuestra compañera Sandra Ramírez y le damos pase a Lisset Gómez, especialista en medicina familiar. ¿Qué tal Lisset? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto enorme estar aquí en tu programa, ayudando un poquito a la población a conocer sobre su salud. Claro, eso es muy cierto y te comento Lisset, hace unos días, en realidad la semana pasada, has escuchado mucho que se ha vuelto a consumir la ivermectina, ¿no? Sabemos que nuestro país no está acostumbrado mucho a acercarse a los centros médicos, al hospital o a la clínica. Nosotros usamos lo más fácil que es acercarnos a la farmacia, a la botica y por recomendaciones de algún familiar o de alguien cercano, compramos una pastilla, compramos algún jarabe y no sabemos si eso va de acuerdo a nuestro cuerpo, de acuerdo a nuestro sistema, ¿no? Entonces, eso de ahí ya es un problema. No sabemos si es que nuestro cuerpo va a reaccionar de la mejor manera, lo va a rechazar o nos va a ayudar a combatir la enfermedad que tengamos. Bueno, como estabas mencionando ya en el anterior podcast que publicitaste acerca de la automedicación, en realidad todo lo que dice ahí es netamente cierto. La automedicación se podría utilizar solamente en casos de que, por ejemplo, una persona tenga fiebre y le das, por ejemplo, un paracetamol para controlar la fiebre en ese momento, para que dé tiempo a llegar al establecimiento de salud más cercano. O sea, solamente en esos casos así pequeños se podría utilizar. Pero al hablar de una automedicación indiscriminada como hoy en día se ve en el Perú, estamos generando múltiples problemas a la persona en realidad que lo consume. Uno de los problemas, pues, es va a agravar la enfermedad en realidad. Ejemplo, un caso convencional, algo sencillo, lo que suele suceder en la práctica, una persona tiene dolor de estómago y le dan un AINE, entonces estamos complicando la enfermedad. Si, por ejemplo, una persona tiene dolor de estómago, un AINE está contraindicado, no puede tomarlo. O, por ejemplo, esa persona puede tener una gastritis y al tomar un AINE está complicando más su enfermedad. Hasta puede haber perforación en caso de que sea úlcera, ¿no? Entonces ahí está agravando la enfermedad. Entonces el automedicarse en ese lado está contraindicado. Otro de los efectos también son efectos adversos. Por ejemplo, le recetó la tía, la vecina, la prima, lo que sea, ¿no? Pero un medicamento no es tolerado de la misma forma por una persona que por otra. Entonces puede generar efectos adversos. Recordar que los medicamentos se entregan bajo prescripción médica teniendo en cuenta el estado de salud del paciente, teniendo en cuenta sus enfermedades asociadas. Hay ciertos medicamentos, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, que puede generar que su cuadro de diabetes se agrave, ¿no? Entonces puede generar efectos adversos. Otra de las causas también es una intoxicación. Recordar que los medicamentos se dan por kilogramo por peso. Entonces de acuerdo a eso uno calcula y se prescribe la medicación. Entonces algunas personas lo dan indiscriminadamente porque vienen con posologías, ¿no? Vienen, por ejemplo, de 2, 5, 10 milígramos, 50 milígramos, depende. Entonces al generar una mayor concentración de ese medicamento puede generar una intoxicación en el paciente. Y pues obviamente daños a su salud. Otro, se puede ocultar el cuadro clínico de la enfermedad. Supongamos, el paciente tiene un dolor abdominal, es una apendicitis. Le dieron un medicamento para aliviar el dolor. Está enmascarando el cuadro. La apendicitis está complicando y sin embargo la persona deja de tener dolor por un cierto periodo de tiempo. Y cuando vuelve a tener dolores ya está en peritonitis. Esa es otra de las complicaciones también. Otra de las complicaciones es lo que ya estaba mencionando, el desarrollo de la resistencia al antibiótico. Recordar que el antibiótico solamente se ve en un caso bacterial, no se ve en un caso viral. Hoy en día, por ejemplo, y eso ya venimos tratando desde hace años. Por ejemplo, en las pequeñas rinofaringitis, que son la gripe, lo que comúnmente conocen las personas, mucha gente se tomaba antibióticos. Entonces, iban a la farmacia, les recetaban lo que comúnmente utilizaban como amoxicilina, cefalexina, lo que sea. En realidad era por gusto, porque lo que atacaban eran los virus. Y el antibiótico no me sirve para un virus, me sirve para las bacterias, no para un virus. Entonces, en ese lado no está haciendo nada, simplemente está creando su resistencia al antibiótico. Recordar que el antibiótico tiene un tiempo de vida media, se da cada seis horas, cada ocho horas algunos, unos algunos cada doce horas. Entonces, al tomar indiscriminadamente un antibiótico, estamos generando resistencia a ese antibiótico. Y más adelante, cuando verdaderamente requerimos aplicar el antibiótico, no tenemos de dónde agarrar, porque la persona ya es resistente a casi todo. Entonces, son múltiples las causas de la automedicación. Ahora, en el caso específico de la hidroactina, esto es bastante común e insistir ante la población que no hay evidencia científica que avale que la ivermectina se debe tomar para prevenir el COVID. No, no hay evidencia científica que avale eso. No se puede utilizar para prevenir. Es más, hoy en día todavía está en discusión si la ivermectina se puede utilizar para el tratamiento del COVID, porque hay evidencia que lo avale y hay evidencia que no lo avale también. También he escuchado, Liz, disculpa que te corte, que utilizan la ivermectina para animales, utilizan la ivermectina para animal, porque dicen que es mucho más fuerte y eso te protege con mayor eficacia. Y se ha visto en el interior del país que las personas están utilizando mucho eso. Y ahora que por lo que hemos visto a través de las noticias, a través de los medios de comunicación sobre la aparición de la nueva cepa del coronavirus, la gente otra vez se está alarmando y está automedicándose y utilizando la ivermectina como opción para prevenir un nuevo contagio. Lo único que están haciendo es generar más daños a su salud. ¿Cuál es la consecuencia de tomar ivermectina? Ahora, hay algo muy cierto, Lizeth, y es que nosotros nos automedicamos como adultos, pero también pasa que nosotros no solamente nos automedicamos, sino también automedicamos a nuestros hijos. Y eso también es un problema, porque conocemos el cuerpo de nuestro hijo, nosotros no somos médicos, entonces le damos algo al menor sin saber cuánta es la cantidad que debemos darle y también si es que es alérgico o no a ese medicamento. Exacto. Han mencionado algo bien cierto. Están utilizando la ivermectina que son para animales. La ivermectina también se usa para seres humanos, pero obviamente la concentración es diferente, es un poquito más baja, ¿no? Bueno, aparte la ivermectina se ha utilizado siempre, es un antiparasitario en realidad. Entonces, a raíz de esa enfermedad que es el COVID-19, se ha venido utilizando la ivermectina como tratamiento para la enfermedad. Sin embargo, hoy en día está en discusión. Hay algunos países que avalan que sirve para el tratamiento de la enfermedad, hay otros países que dicen que no sirve, que no hay evidencia científica para el tratamiento de la enfermedad. Si para el tratamiento de la enfermedad aún está en discusión, imagínese para prevención de la enfermedad. No hay una evidencia científica que sirva para prevenir la enfermedad. Entonces, el hecho de que una persona se tome un medicamento, la ivermectina en este caso, que sea, por ejemplo, de uso veterinario, generalmente esas ivermectinas están siendo utilizadas para caballos, para vacas, ¿no? Y obviamente su concentración es mayor. Al tomar eso, la persona lo que le está generando es daños. A su organismo. Generalmente los primeros daños van a ser a nivel gastrointestinal, que son náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, deshidratación. Y obviamente si hay deshidratación ya van otras complicaciones, incluso que puede llegar en ciertos casos hasta la muerte, ¿no? Producto de la misma deshidratación. No es recomendable darle la ivermectina ni siquiera como prevención. Si, por ejemplo, tienen algún síntoma, lo primero que tienen que hacer es acudir al establecimiento de salud más cercano. En todos los establecimientos de salud hoy en día hay un triaje diferenciado. ¿Qué quiere decir un triaje diferenciado? Bueno, detectan los primeros síntomas que puede ser, por ejemplo, una fiebre, tos, dolor de garganta, ya pasa por un triaje diferenciado porque empieza a ser sospechoso de COVID. Y es ahí donde se evalúa al paciente y donde se le brinda el medicamento de acuerdo a su cuadro clínico. No va a ser el mismo medicamento para una persona que tenga dolor de garganta que para otra persona que tenga tos, por más que esas dos personas estén infectadas por COVID. Entonces, recordar eso a la población. Ahora, en el caso específico de los niños, más grave aún, ¿cómo le vas a dar a un niño un medicamento? Por ejemplo, en este caso, y se han visto casos, ¿ah?, de que le han dado a los niños ivermectina de animales. Si estamos diciendo que es para animales, para caballos, vacas, que obviamente el peso es mucho mayor, pero imagina eso, darlo a un niño. Si precisamente en el caso de los niños se saca la cantidad de ivermectina por el peso del niño. O sea, ahí lo que están generando es un daño prácticamente complejo a sus niños, ¿no? Entonces, hoy en día, lo primero que deben hacer las personas ante el menor síntoma es acudir al establecimiento de salud más cercano y van a ser atendidos. Si bien es cierto, en algunos lugares pueden esperar un poco producto de la misma cantidad, de la misma fluencia de las personas, pero van a ser atendidos. Y es mejor ser evaluados, es mejor que sean auscultados, que es con el estetoscopio, no va a ver sus pulmoncitos. Entonces, es mejor abrir la boca, evaluar cómo está la oroparín, si de acuerdo a eso dar el tratamiento, que automedicarse. Claro, esa es una muy buena recomendación. Y, Lisset, tener en cuenta también que ya no hablemos solamente del tema de la ivermectina, y refiriéndonos a los niños, sino, por ejemplo, hay niños que de repente por el cambio de clima se resfrían y de repente tienen algún problema, bronquios quizás. Bueno, el mismo cambio de clima de repente porque han comido algo helado y los papás en vez de dirigirse a un pediatra van a la botica, a la farmacia y a veces los mismos farmacéuticos, las mismas personas que atienden en las boticas te recetan o te dan algún medicamento sin ver la receta médica. Entonces, ahí también es un problema no solamente del que compra, sino del que vende. Exacto. Nosotros tenemos una lucha constante con eso porque generalmente las farmacias a veces nos juegan en contra porque, si bien es cierto, le dan al paciente, supongamos, un antibiótico o un antiinflamatorio, puede calmar el dolor, puede aliviar los síntomas, pero no quiere decir que la enfermedad no se esté agravando. Recordar que, por ejemplo, los antibióticos tienen un tiempo de vida media, pueden generar resistencia. Aparentemente estás mejor ese día que lo tomas, pero no has completado el ciclo. Entonces, ahí se están haciendo un daño a veces irreversible. En este caso, tener cuidado, sobre todo a la población, que hoy en día sí se puede solucionar esos problemas. Como habías mencionado anteriormente, a veces no es un caso de una infección respiratoria como tal, a veces es un caso de una alergia. Por ejemplo, alergias al polvo, a la humedad, a los ácaros. Y le recetan de repente algo para los bronquios, que no tiene nada que ver de repente con la alergia. Entonces, ¿eso cómo podría afectar al niño? Por ejemplo, hemos visto casos de mucolíticos. Por ejemplo, tiene un estornudo y le dan mucolíticos. El mucolítico nos sirve para hacer que la flema sea más fluida y el paciente pueda espectorar esa flema, ¿no? O el antitucígeno para evitar que tose en exceso. Si el paciente tiene congestión nasal, ¿para qué le damos el mucolítico si no nos ayuda en nada? Al contrario, podemos generar intoxicación en ese niño. Entonces, no es lo recomendable. Y recordar también que los medicamentos se calculan por peso. No es simplemente darlo por dar. Hay mucha gente que se ve en la práctica diaria que a sus hijos, por ejemplo, un medicamento de adulto le dan la mitad. Para acetamol, por ejemplo, el de 500 gramos. Yo he visto, Lisette, que el paracetamol de 500 gramos lo parten a la mitad de la mitad, la cuarta parte, y se lo dan al niño. Que eso no es un paracetamol pediátrico. No se debería hacer porque, en realidad, el medicamento, la tableta, puede afectar al niño. El estamol del niño no está tan desarrollado como el del adulto, más en el caso de los lactantes, en el caso de los niños más pequeños, ¿no? Precisamente por eso está la presentación de jarabe, de gotas. Entonces, no le puedes partir a la mitad o darle un cuarto al niño. Hay preparaciones específicas para los niños, para los lactantes que sean gotas, para un poquito ya mayores de dos, tres añitos ya hay en jarabe, ¿no? Entonces, para que no dañe también a su estómago, que no es igual al del adulto, ¿no? En este caso, sobre todo, llamar a la reflexión a los papás, que son los responsables de estos menores, ¿no? Que al tratar de hacer un bien a sus hijos, en realidad lo que se están generando es daños, pues, ¿no? Entonces, otro de los casos que se ha visto comúnmente, por ejemplo, es la desparasitación indiscriminada. Hay personas que utilizan un desparasitante, creo que mensual, y no es lo ideal, porque ahí están matando lo que es el parásito y toda la flora intestinal del niño, y posterior a unos años el niño va a tener intolerancias, cosas así, ¿no?, cuando ya sea adulto. Entonces, generan más daños y a veces irreversibles a sus hijos, ¿no? Entonces, llamarlos a la reflexión y, sobre todo, tener la cultura de acudir a su médico de cabecera, de acudir a su establecimiento de salud más cercano, para poder ser evaluados. De acuerdo a la evaluación es que se prescribe el medicamento. No va a ser el mismo medicamento. Por más que tengan los mismos síntomas dos personas, a veces no es el mismo medicamento, porque se evalúa el estado de salud, se evalúan las enfermedades asociadas, se evalúa la edad, se evalúa el peso, y de acuerdo a todo eso, se elige el medicamento ideal para esa persona. Bien, Lizeth, ahora, no solamente es cuando nosotros nos acercamos a la farmacia, a la botica, sino es que cuando ya nosotros tenemos medicamentos en casa, utilizamos los medicamentos en casa y si vemos de repente al niño con malestar, vemos lo que tenemos en casa, vemos las indicaciones y le damos directamente sin consultar a algún médico. Eso también es automedicar al niño o automedicarnos a nosotros, ya teniendo los medicamentos o las pastillas o el jarabe en casa, ¿no? Ahora, también la otra pregunta que tengo, para que me puedas responder ambas, ¿cuánto dura un jarabe de repente en casa? ¿Cuánto tiempo tiene fecha de vencimiento? ¿Hay algún tiempo límite que se debe tener para consumir el jarabe o la pastilla? Recuerdo sobre todo que todos los medicamentos vienen, en el empaque viene su fecha de vencimiento. Ahora, supongamos, el jarabe, si bien es cierto la fecha de vencimiento, supongamos, ¿no?, que sea 2022, pero lo abriste ahora y de acá a un mes ya no te va a servir. Es decir, generalmente dura el tiempo de tratamiento, que son alrededor de tres días, cinco días, solamente ese tiempo dura el jarabe. Una vez que ya lo has abierto no dura más. Entonces, si lo tienes, por más que no lo has terminado, lo tienes para un mes, para dos meses, no te va a servir lo que puedes generar esa intoxicación en tu niño. Entonces, no es recomendable utilizar los medicamentos o los jarabes que ya estén abiertos. Eso en el caso de los jarabes. En el caso de los jarabes. En el caso de las tabletas, si no lo has abierto, si está en su empaque normal, sí lo puedes utilizar mirando la fecha de vencimiento del blister, ¿no? En todo blister siempre fijarse, sobre todo ahora que sucedió todo esto del COVID, hemos visto que incluso han falsificado medicamentos. Entonces, tener en cuenta que en todos los blisters viene su fecha de vencimiento, todo viene su fecha de producción y también el lote del medicamento, ¿no? Entonces, a todas las personas, sobre todo, fijarse en ese aspecto que es bastante importante, ¿no? Aparte de eso, comprar en los lugares seguros. No comprarse en los lugares de dudosa presidencia, ¿no? Porque cabe la posibilidad de que esas medicinas pueden estar alteradas. Claro, se ha visto que combinaban cemento con algunas pastillas, ¿no? En farmacias ilegales, ¿no? Boticas ilegales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuidar mucho nuestra salud, que es muy importante. Sin salud no podemos hacer absolutamente nada. Lisette, ahora, el tema de los ansiolíticos. Y algo también que me queda mucha duda es, ya que ustedes, tú lo mencionaste hace un momento, ustedes están lidiando, están combatiendo el que las farmacias sí o sí tengan que pedir receta médica para vender un medicamento o un jarabe. En el caso de los ansiolíticos, ¿no? Alprasolán, si no me equivoco. Esos sí o sí necesitan receta médica porque se ve mucho que los piden para las personas que tienen algún tipo de problema de ansiedad para poder descansar. ¿Esos necesitan receta médica? El diazepam. Todos estos medicamentos sí o sí necesitan receta médica. Sí o sí. Pero hay lugares donde lo venden incluso sin receta médica, ¿no? Tener en cuenta que para tomar este medicamento, también pasa una primera evaluación el paciente. Primero se intenta con todo. Se empieza con la dosis baja y también interconsultas con psicología o psiquiatría, depende del caso. Se da el medicamento en dosis inicial baja y se va incrementando o se va disminuyendo. Depende de la respuesta del paciente. No es una cantidad determinada para todos los pacientes. No es así. Y se evalúa, es diferente para cada paciente. Entonces, si una persona, por ejemplo, suele suceder en la práctica diaria, ¿no? Una persona va, no puede descansar, supongamos por estrés temporal, va y se toma, va a la farmacia y compra un medicamento, pero supongamos el alprazolam, que en realidad no deberíamos empezar con el alprazolam, deberíamos empezar con otro medicamento que es en dosis un poquito más bajos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos ansiolíticos generan dependencia. Generan dependencia y en su dosis alta pueden ser un riesgo para la vida. Tener en cuenta que, claro, generan un riesgo para la vida. Ahí quería llegar, ¿no? Y es que si es que no controlamos eso, las personas que de repente tienen algo leve, de repente problemas de sueño o problemas de estrés, utilizan estos medicamentos alprazolam, clonazepam, que son medicamentos muy fuertes. ¿Cuál sería la consecuencia, entonces, en la salud para ellos, si el consumo es excesivo? En consumo excesivo, reacciones adversas no deseadas, supongamos, inconsciencia en ciertos casos, una intoxicación también en ciertos casos, y posteriormente, obviamente, la muerte, ¿no? Si has tenido, si te tomaste, por ejemplo, 5 alprazolam, obviamente vas a tener, pues, daños a veces irreversibles, ¿no? Que pueden llegar hasta la muerte, generas una intoxicación, y eso está considerado una urgencia, una emergencia en ciertos casos. Bien, los corticoides, Lisette, los corticoides yo lo aviso mucho también en los jarabes para los niños que tienen problemas con los bronquios. Con los corticoides hay que tener cuidado, porque recordar que estos generan descalcifican los huesos en ciertos casos. Solamente se puede indicar, efectivamente, si la persona lo requiera. No te digo que los niños no requieran. ¿Para qué son utilizados estos corticoides? ¿Perdón? ¿Para qué son utilizados los corticoides? ¿En qué casos se utilizan específicamente? Bueno, en realidad el uso es variado. El uso es variado de los corticoides. Se pueden utilizar para ciertas afecciones de tipo respiratorios, como también a nivel de ciertas dolencias, ¿no? El uso es variado. Precisamente por eso vienen en presentaciones pediátricas, como también en las de los adultos. Entonces, tener en cuenta que este medicamento no se va a prescribir así, por así, a todas las personas. Precisamente, ¿por qué? Porque esto genera descalcificación en los huesos. Entonces, aparte de otros efectos adversos, se utiliza en pequeñas concentraciones y efectivamente corroborando, si la persona lo requiera, corroborando el diagnóstico como tal, antes de llegar a los corticoides, ya se usan otros medicamentos. Y se va en una escala, no es un tratamiento escalonado. Si el paciente no responde con cierto tratamiento, no responde con otro medicamento, recién empieza con los corticoides, ¿no? Claro. Entonces, no es en primera instancia el uso de los corticoides. Claro, entonces hay que tener en cuenta eso. Y ahora, Lisette, también es que es un tema también, y es algo que se ve no solamente este año, sino durante muchos años, acá en nuestro país, el problema con el sistema de salud. O sea, una persona no quiere, quiere de repente estar resfriada o tiene bronquios o tiene algún problema y se acerca al sistema de salud, al centro de salud. Definitivamente no va por falta de salud, porque tienen que hacer demasiada cola, porque no está todo bien organizado de la manera en que le facilite el acceso rápido a un médico o la consulta sea rápida. Hay ocasiones en que te acercas y la consulta te la programan para dos semanas después, cuando estás enfermo ese día. Pues sí, sí suele suceder. Entonces, también va de la mano con que las personas dicen, bueno, yo sí me quiero acercar al médico, no todos tenemos la posibilidad de acercarnos a una clínica, tener una atención particular. Acercarnos al centro de salud también es complicado, es una odisea acercarse a un hospital en nuestro país. Sí, eso lamentablemente es la realidad que pasa en el país y esto lo hemos tenido hasta mucho antes de la pandemia. Lamentablemente debería existir en un mundo ideal, ¿no? Debería existir un médico por 5.000 personas, pero eso en la práctica no se ve, ¿no? Es una lucha constante, es una lucha diaria que lamentablemente la culpa no la tienen ni los médicos ni el paciente. Pero sin embargo, independientemente de esto, ante una emergencia o una urgencia, o que vemos que realmente el paciente lo requiere, sí está siendo atendido, ¿no? Hacemos todo lo que esté en nuestras manos para poder atenderlos. Pero esta deficiencia no va a ser justificación para que el paciente se automedique. Si bien es cierto, sí puede ser un factor para que el paciente se automedique, pero no es una justificación para que el paciente se automedique. Efectivamente, claro. Hay que dejar claro que la automedicación no es recomendada, puede afectar la salud, pero también hay que darnos cuenta que en nuestro sistema de salud tampoco es muy deficiente. Entonces, hay que también mejorar por parte de nosotros como ciudadanos y por parte del Estado. Ahora, ya estamos llegando al final de la entrevista, Lisset, y quería comentarte, ya hemos hablado de los jarabes, hemos hablado de las pastillas, ¿qué hay con las inyecciones? Porque también se utiliza mucho el tema de las inyecciones cuando de repente tenemos algún resfrío o cuando tenemos algún problema en el estómago. Eso también puede afectar mucho, ¿no? Porque al momento de hacer inyecciones intravenosas, el medicamento va directo. Exacto. Con el caso de las ampollas se ha visto más daño todavía, precisamente porque el efecto es más rápido, es directo. Se ha visto también casos, lo mismo que en las tabletas, pero más rápido. O sea, en máscara en el cuadro, supongamos nuevamente un caso de apendicitis. Tiene dolor en la persona, tiene dolor en el abdomen, le aplica un medicamento, vamos a ponerle un medicamento X, para no decir marca. Le aplica un medicamento que le alivia el dolor del estómago en tiempo récord, sin embargo, el cuadro se está complicando, ¿no? Se está complicando, pero el paciente no tiene dolor. Y cuando viene a tener dolor, ya está en una complicación severa donde ha puesto en riesgo su vida, ¿no? O sea, agravan la enfermedad. También hay efectos adversos indeseados y más rápidos todavía, ¿no? Intoxicaciones también más rápidas porque el medicamento llega más rápido al torrente sanguíneo, ¿no? Efectivamente, varios optan por eso, ¿no? Para que el efecto sea mucho más rápido y evitar de repente el malestar o los síntomas de la enfermedad que tengan. Claro. Ahora, aparte de eso, volvemos a lo mismo. Supongamos en un resfriado o una infección respiratoria de tipo viral, le aplican muchas veces penicilinas, ¿no? Vensatínicas y cosas así de amplio espectro. En ciertos casos, antibióticos de amplio espectro, que en realidad no le ayudan en nada, porque recordemos que el antibiótico es para las bacterias, nada más, no para los virus. Entonces, les están haciendo daño por gusto, pues están generando resistencia a su organismo por gusto. Y lo peor es que se aplican por un día nada más y no debería ser así, porque el antibiótico tiene su tiempo de vida media. Claro, seguir el tratamiento, ¿no? Y para seguir el tratamiento se necesita una receta médica, asistir al médico también. Lizeth, nosotros hemos llegado al final de la entrevista. Te voy a pedir que por favor nos des las últimas recomendaciones y que la gente que nos escuche sepa que la automedicación no está bien, puede ir en contra de nuestra propia salud, ¿no? Que es la que debemos cuidar. Recordar sobre todo la población. Nuevamente insisto, yo sé que el sistema de salud está un poquito complejo, pero ante todo acercarse a su establecimiento de salud más cercano para poder ser evaluados y de acuerdo a eso darles el tratamiento, ¿no? Ante el menor síntoma que usted tenga, por ejemplo, síntomas similares, no va a ser el mismo tratamiento para usted que para su familia, ¿no? Y sobre todo, alimentarse sano, comer sano, hacer ejercicios físicos y sobre todo no acudir a los establecimientos donde no, o sea, en el caso de que no requieran, supongamos, colapsan demasiado de emergencia cuando en realidad tienen solamente una rinofaringitis. Entonces, si tiene una rinofaringitis o si tiene una enfermedad que requiere un tratamiento de consulta externa, acudir a sus postas, no este acudir a las emergencias, porque las emergencias precisamente son para casos de emergencias, son para apendicitis, son para fracturas, son para cosas más complicadas, infartos, cosas así, ¿no? Entonces, estar informado sobre todo a la población de acerca de estos cuadros para que todos juntos nos ayudemos y llevamos mejor, pues, el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Bien, Lisette, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Algún teléfono, red social? A través de la revista Salud en Casa. También a través de mis redes sociales me pueden seguir en Facebook como Lisette Gómez, en Instagram como Lisette Gm19. Me pueden seguir a través de esas redes sociales. Un gusto de haber estado aquí con ustedes y cualquier cosa a través de las redes sociales. Gracias, Lisette. Hemos estado con Lisette Gómez, especialista en medicina familiar, hablando de la automedicación. Nos tenemos que ir a un corte comercial, no se despeguen de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe.